¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te agradecemos mucho, espectacular tu traje y ahí queremos una pose, algo bonito para la cámara. Nos encontramos con otro buenísimo cosplayer acá. Cuéntanos, ¿de qué viniste hoy día? Vine de Ella, la hermana de Thor, la hermana mayor de Thor, la diosa de la muerte. Perfecto. Y cuéntanos, ¿qué te ha parecido la actividad el día de hoy? No, maravilloso. Vino harta gente igual, hay buenos cosplay y el lugar está lleno. Lo único malo es la lluvia, pero... Pero no ha afectado en realidad. No, sí. Ok, ¿has participado en alguno de los concursos que ha habido, desfiles? Me inscribí en el desfile, pero todavía no sé si ya empezó o no. Ah, ok, perfecto. O sea que después te vamos a ver en la pasarela. Es la primera vez que participo, así que voy a ver cómo es. Ok, nos encontramos con uno de los stands de ventas que hay acá adentro. Y cuéntanos, ¿qué productos tienes para vender? Mira, nuestra tienda es de acá de Temuco, se llama Sweet Craft. Tenemos estuches, monederos, colgantes, aritos, stickers, llaveros, una variedad grande de lápices y papelería. Es básicamente, digamos, lo que las lolitas usan en el colegio. Ok, perfecto. ¿Cómo le han dado las ventas? Mira, bien, porque a pesar de la lluvia, igual la juventud ha asistido, porque este es un evento realmente sano para la juventud. Yo estoy contenta porque todos los años nos da la posibilidad de participar. Algo bueno para Temuco, atrae mucho público y felicitar a la organización porque siempre es un 10. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Ha visto alguno de los cosplayers que han andado por acá paseándose? Mira, no he podido porque la verdad que me toca atender acá. Acompaño a mi hija, que ya la doy en la tienda, entonces no lo he podido ver. Pero alcancé a ver a unas chicas que llegaron en la mañana y realmente se pasan. O sea, mucha dedicación, mucha preocupación y realmente el evento tiene muy alto nivel. Perfecto, muchas gracias. Así que ahora vamos a ver, quizás nos llevamos algo para UCT Visión. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras les voy a hacer un regalito para el canal. ¡Wow! ¡Muchas gracias! Así que que les vaya muy bien. Gracias por venir a ustedes también, por daros la posibilidad de que muestren lo que es Cosparty 2018. Así que un detallito para cada uno. ¡Muchas gracias! Estamos en el backstage acá con los Cosplayers que van a participar del desfile. Queremos saber de qué viniste caracterizado. Bueno, yo vengo de Umi Sonoda, de la serie Lovelight, de una versión Genderman y eso. Ok, cuéntame, ¿qué te pareció el evento? Está muy bueno, muy bueno. Había un alto cosplay que es tan increíble. La gente hermosa acá en Temuco. Entonces, de verdad, me siento muy agradecido estar acá. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? De Santiago. ¡Wow! ¡Muy lejos! ¿Y qué te pareció las demás caracterizaciones? Bueno, ¿el clima? El clima jugó poco en contra, pero no, las demás caracterizaciones han estado muy buenas. Lo cosplayé con una gran calidad. Entonces, estoy simplemente emocionado de estar acá y me encanta. Buenísimo, te deseamos mucha suerte en el desfile y ahí te vamos a ver. Muchas gracias. Nos encontramos con el famoso Loki. De verdad, qué orgullo de estar contigo acá. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido toda esta actividad? Una experiencia muy buena. De hecho, yo vengo de Concepción. ¡Wow! Y es mi primer cosplay. Ok. Así que... Cuéntanos más de tu traje. Está espectacular. Bueno, me demoré como tres meses en hacerlo. Es que de hecho, esto es toda acuerina. Bueno, esto es goma eva, pintura. Pero mucha pega trasnochada. La última semana, todos los días a las dos y media de la mañana me acostaba... ¿Es trabajo? Sí, es trabajo. Es trabajo. No, y quiero decir también que llama mucho la atención que te pareces demasiado. O sea, yo encuentro que de verdad te pareces demasiado. Así que súper bien. ¿Qué te han parecido los demás cosplayers? Estaba muy bueno. Es que por eso yo quise participar primera vez acá, porque me dijeron que era muy bueno este evento. Entonces me dijeron, debuta acá porque es como lo mejorcito de la zona. Entonces, qué mejor. No, el evento espectacular. Ok. Le agradecemos mucho la entrevista y bueno, felicitarte porque de verdad que estás caracterizado completamente. Muchas gracias. Ok. Estamos terminando esta hermosa cosplay que hemos participado primer año con las chicas acá. Cuénteme, ¿de qué andan caracterizadas? Yo soy Almec de Boku no Hero. Ok. Yo soy Endon Board de Boku no Hero. Perfecto. Y con las chicas acá nos despedimos. Esto ha sido Kiondo CT desde el Aula Magna Campus San Francisco. Adelante. Yyyy. No, won't you